Saludos soy Caín de Game Oxygen y como ya todos sabemos, Mortal Kombat 12 ya fue confirmado y también sabemos que llegara este mismo 2023. Y si bien aun no fue anunciado oficialmente, si fue contado como uno de los puntos de venta de la compañía para este año, por el mismo director ejecutivo de Warner Discovery, asi que dificilmente se van a arriesgar, a no liberarlo y a hacerlo quedar mal, sobretodo cuando el propósito de la presentacion era mejorar la opinion de los inversionistas y hacer que las acciones de Warner en la bolsa subieran. Asi que para este punto, Warner esta bastante comprometida con la serie del juego y ahora solo queda el pequeño asunto de CUANDO es que saldra. Obviamente y dada la falta de informacion, las filtraciones estan a TODO lo que dan, con gente asegurando que el juego llegara en octubre, otros que en diciembre y algunos, los mas pesimistas, asegurando que lo veremos hasta Abril del proximo año. Y por supuesto, despues de la fecha de salida, las dos dudas mas intensas en el cerebro colectivo de los fans de Mortal Kombat son, 1 Quienes estarán en el juego como personajes jugables? 2 De que tratara la historia de este nuevo juego? Y si bien algunas teorias y filtraciones son bastante conservadoras, otras estan SUPER locas queriendo cambiar por completo TODAS las bases del universo MK, no te preocupes, en este momento, ya estoy trabajando en un especial con las filtraciones mas importantes en orden de probabilidad, y creemelo, voy a tocar ESA filtracion de la que tanto has estado escuchando, asi que recuerda suscribirte si aun no lo haces y sobretodo activar la campana de notificaciones para no perderte de nada. Sin embargo, el dia de hoy quiero enfocarme en uno solo de esos rumores, uno que no solamente estoy escuchando mucho, sino que ademas muchos comienzan a creer que ES VERDAD. El regreso de Shang Tsung a la serie, pero en esta ocasión, no como el villano de la saga, cosa que para este punto ya hemos visto en 3 ocasiones, si no como el héroe principal, o mejor dicho, como el NUEVO CAMPEON de la Tierra. Que tan probable es que esto pase, quedate aquí y platiquemos al respecto. Primero que nada, esto podria pasar? Pues si nos ponemos TECNICOS, claro, pese a que Shang Tsung es un villano SUPER relacionado con el Outworld y con Shao Kahn, en realidad el nacio en la Tierra como un simple humano, asi que en ese aspecto, cumple con la cuestion de la nacionalidad y puede ser elegible como CAMPEON. Digo, no es uno de los temas mas tratados en el universo MK, pero EN TEORIA, solo puedes ser CAMPEON de tu mundo si es que naciste en el. Es por eso que Bo Raichu, aunque queria derrotar a Shao Kahn, no podia participar directamente en el torneo MK y tuvo que entrenar a Liu Kang y a Kung Lao, porque si Bo Raichu ganaba, todas sus victorias contarian hacia el Outworld, donde el habia nacido. Entonces, lo de que Shang Tsung fuera el campeon de la Tierra, EN TEORIA, PODRIA PASAR, el asunto es, TENDRIA LOGICA que pasara? Antes que nada, y ya lo he comentado aquí, pero lo repito de nuevo, Shang Tsung es MI villano favorito del universo MK y AMARIA verlo regresando a la serie, pero verlo regresando como un héroe no solo no tenia ningún sentido, sino que además le quitaria MUCHO de lo que lo hace interesante. Y no, no es algo imposible o que no se haya hecho antes en el universo MK, de hecho habíamos tenido a varios villanos que se pasan del otro lado, como Jade, Smoke y ESPECIALMENTE Scorpion. Y en el extremo opuesto, tambien hemos tenido heroes que terminan transformandose en villanos, como por ejemplo, Bi Han ahora convertido en Noob Cyber, y es mas, incluso hay personajes TOTALMENTE ambivos moralmente, como Cabal, el cual, dependiendo de que lado de la cama se levanto ese dia, es bueno o malo, o como Erron Black, que LITERALMENTE es capaz de matar a quien sea, dependiendo de quien le pague mas. Pero si hay alguien que JAMAS, JAMAS debe estar del lado de los buenos, ese es Shang Tsung. JAMAS. Este personaje es LA serpiente traicionera del universo MK, y todos, TODOS, incluido el mismo, lo saben, Shang Tsung desde su primer origen ha estado motivado por la ambicion mas pura, y lo unico que desea es poder para estar por encima de TODOS los demas. Y si bien, de manera natural, hay MUCHOS personajes mas poderosos que Shang Tsung en el canon de MK, nadie en este universo es tan inteligente y ambicioso como el, nadie. Según la filtracion de la que hablo, el dios del fuego Liu Kang, despues de reiniciar la historia al final de MK11, por ciertos eventos, tiene que entrenar diagonal, convencer a Shang Tsung de ser bueno, y por tanto, termina siendo el CAMPEON de la Tierra. El asunto es que no, esto es 100% imposible. Primero, como ya lo dije, hay muchos, MUCHOS personajes mas poderosos que Shang en el canon del universo MK, y si el ha logrado llegar a lo mas alto en ocasiones, no es por su poder o por ser el elegido, el niño de la profecia, ni nada por el estilo, simple y sencillamente ha sido por su inteligencia y por su ambicion. Ademas, Liu Kang lo escoge como campeon de la Tierra? ¿Liu Kang? Hay grandes rivalidades a lo largo de la historia de MK, Sub Zero contra Scorpion, Sonya contra Kano, Raiden contra Shao Kahn, Kitana contra Mileena, etc. Pero sin duda, una de las mas grandes y pronunciadas es Liu Kang contra Shang Tsung. Si alguien en TODOS los reinos sabe que clase de mierda de persona es Shang Tsung, ese es Liu Kang. De hecho, al final de MK, sabemos que Liu Kang LITERALMENTE contaba con que Shang Tsung iba a traicionarlos, como siempre lo hace, porque despues de todo, la traicion es parte del ADN de Shang Tsung y nada puede hacerlo cambiar. Es mas, incluso veria un poco mas probable que Liu Kang pudiera influir en un joven Shao Kahn antes que Shang Tsung. Pero ademas de eso, y hablando de MK Aftermath, este juego tiene un final de opcion multiple, haciendonos elegir QUIEN queriamos ver ganando, ya fuera Liu Kang o Shang Tsung. Si ganaba Liu, lo veiamos reclutando al joven Kung Lao, no, no el del sombrero, su antepasado, y eligiéndolo como su campeon para defender la Tierra. Por otro lado, si ganaba Shang Tsung, lo veiamos como el dios oscuro absoluto, buscando y practicamente consiguiendo la dominacion de TODOS los reinos. ¿Me quieren decir como encajaria eso de Shang Tsung es mi campeon en cualquiera de estas dos opciones? En el final malo, Shang Tsung ya no necesita fingir, mentir o traicionar a nadie, ya no queda nadie a quien traicionar, el ya esta hasta arriba de la piramide, donde siempre quiso estar. Y en el final bueno, Liu Kang lo borro COMPLETAMENTE de la historia. Asi es, nada de tenerlo en la linea temporal alterna ni nada por el estilo. Con su poder, el poder de Raiden, la corona y el reloj de arena cronica, Liu Kang, el cual de nuevo sabe la mierda de persona que es Shang Tsung, lo borro POR COMPLETO de la historia en TODAS las lineas temporales. ¿Por qué demonios lo conserva en otro lado? Y si, obviamente, cualquier linea temporal que haya creado Liu Kang debe tener seres malignos, porque es la única forma de mantener EL equilibrio. Pero para que mantener a alguien como Shang, que ya sabemos, siempre lo traiciona a todo el mundo, y que ademas, de nuevo, no era ni un dios, ni un elegido, ni mucho menos. De nuevo, Shang Tsung es MI villano favorito de este mundo, y yo soy de la idea de que algunos malos, DEBEN quedarse malos para siempre. Shang Tsung ya alcanzo su maximo nivel en el final de MK11, y quiza deba tomarse un descanso de la saga, sobretodo ahora que puede dejarla estando en su punto mas alto como personaje. De hecho, yo soy de la idea de que tambien Shao Kahn deberia de tomarse un descanso, y de que veamos nuevos villanos, o mejor aun, el regreso de algunos que, DEFINITIVAMENTE, NO HAN SIDO Aprovechados. Pero, en lo que se enuncia el juego y sabemos de que va a tratar la historia, dime, habias escuchado de esta filtracion? Te gustaria que Shang Tsung regresara como el CAMPEON de la Tierra? Si? No? Por que? Y sobretodo, hacia donde deberia seguir la historia de MK12? Por el camino bueno con el viaje del Gran Kung Lao a volverse una leyenda, o por el camino oscuro siguiendo la historia del reinado oscuro de Shang Tsung? Dejame tu respuesta sin fuerte like aquí abajo, comparte mi video en Twitter, Facebook, Whatsapp y todo eso, echame la mano con tus super gracias si te sale del corazon, y sobretodo, suscríbete a Game Oxygen para que cada dia seamos mas, adiós. pm Gracias por ver el video.